Siempre la doble S, para Natasha, la beba de Momoxpa ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Pania! ¡Iniciamos buenas noches! ¡Sustema Choco Jugosos! ¡No voy a trabajar! ¡No voy a trabajar! ¡Diche! ¡No te hostiesto! Porque esto es mi vida Y esto es mi pasión Y siempre será De puro corazón Sacar Panera 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 97 Hoy mañana y siempre Y toda la vida Panera 97 Mi compañero famoso Trocas únicos Niño Porque eres Arbolera lo más bella En puño pichó piedras La miguelidad Con Jugo y Lupe De Diego Pequena Y yo salí Plus Lion Dota Pichito Pruz de Italia En tu cacho De repente La marruga También que fue Y la mano La marruga Una Mañadita Señor Mañadita Los manos La marruga O vequidoso Yo te doy Pania Ya venidos hoy Para 12 La chica Tres Miércoles Que compadre el favor Que para el grupo Somos perrines viejas Todos los sherry Y los niños Forever Fan Fan 97 Noventa y siete Tres Te gola doble jota Tres 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 Fueron pasiendo rojas, las 8 gomas, las chicas y ningun Alicina Alcazabra siempre es mania Y verdad que les han perdido su amor bateria El pequeño batería, el pollo, su pequeño Y ahora, que al día Pintando la vida y el chapulí Y siempre mania ¡Hala! El toro callejón de la eco Son dineros de paz El buen chica pasó linda Ari Mi línea y piesis Toda la vida Y que baile en la cabina ¡Vamos! Paña, 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 paña Paña, 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 paña Paña, 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 paña ¡Hala! Para el chica de la chiquita El chico de su amor y mi línea Y los de pisaracosas Los muertos en la magrocha Los muertos y juguetes, los muertos y carmen Los muertos y tibios Los muertos y chiquitos Si tu fuiste la fácil Y te guisa Eso es muna En el chico de su amor y mi madre El chico de su amor y sí El junto de la chica de la chica Con el obviante Y el suente El chico de su amor y mi línea Y el chico de su amor y mihabt El famoso Tomate Y llegó mi comadre Hernando Ani Y sus palabras de las es Los que ellos no de abrir Y las chicas de sabor a ver Dulce Chabajos locos De Volcáñez De Pachespúas Estubia Patachín La señora Conchita Pequena Tachi Patachanos de Santiago El Patel Arranacé Y Tomate Tiro Para todos Los Pequeños Cedis Para el Eriza por Adriana San Bartasar Campeche Y llegó mi comadre Patachín Y somos chacar La palabra Robin Hood Para la Pilla la Vente Somos de Andes Andia Y el cómico Padre Jorge Y todos los guajacos Y todos los guajacitas te ven Para el César Y no te conocen En el Eriza por Adriana Y Nasi La Viva de Chabón Manía Y con la Pollo Manía de Corazón Para el Pollo Chabón Lupita Pequena Venido Y tú La Vida de Chabón Me siento desde el Pollo Manía y siempre de Corazón ¡Sorso! ¡A la Vente de Chabón! Los cielos de aquí Los palos de esos ¡Tanquete! Van a decir mucho amor y jala ¡Tanquete! ¡Tanquete! Los bichones de la Lovicilados de Sabor El Pollo Manía y Puta Ramán de Reda ¡El Campo 46! ¡La Chiqui de Iván! ¡Yo como a mi Lila y Cassie! ¡Samoro Marvito Rojas siempre Pollo! Bueno, para mi Llovicilados... ¡Loncete! ¡Samoro Marvito Rojas! ¡Seguro Marvito Rojas! ¡Seguro barro awards! retrovitos Baja 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 sneola Baja 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 huele y que venga queiende elезan Vanilla Llegaron capas de Diego Luggera y Dani Doña Estela hermosa, tí, que sonido Yo, yo, enamorado El famoso avión Llegó mi compadre, Gelo Su esposo, Adriana Pequeño, Geino Lexi, Manía Ayala, veneciane Ángel La fuerza, don Prín El coquete, Rudy, muy enamorado Siempre con patria Producción es el niño El famoso gravadín y compadre Paracol antiguo en toda la banda Mercado Mundialos Vale Pequeño, Peñeraque Y todos sus amores Las chulis, chicharris Y sabor a babacús Para la hermosa Laura Y sabor a los bonitos Rucochones, Cachorro Rodrigo, Pequeno, Perusa Para Cuéntenos su pequeño Sejare Amor, amor, amor El chato y Lidia Los de Pizaracosa Pará Esa noche Paquito Y los chulos del lato Carlita de Arnalco ¡Chau! Bambia Noventa y siete Maravilla Y la bestia El coquete Amas de encargo Lo que era pequeña Rávido que siempre El mozartito son niños Amor, amor Para la banda Cachorriquero Los niños del futuro Hermosa voce con él Y mucho pequeña Candida Pancita se ve Para mi compadre El trocoquillo con él Alborrera la madera Su hija Terrenero Yo de un chavón Lunita Hola, mi señor Del postecito Espírituos amor Y Luisa Pequeño Diego Para el micro Para la Yanis Anima noves Producción de boomer Para suerte Desenque Copi El chile chino Chirito Y sal Omar Rojas La ania Noventa y siete Gloria Pequeña Luna No más a Miguel Buenas noches La cuera Y la van a ver amores Chiepe Valia Miguel Colombianos Famoso Guachapo Pará Y compadre Nuevo Chubey Dale Cuatro Fantásticos Polonial Almojarras Para Escoria Escoria Union Ania noventa y siete Otra vez Sonideros de pan Famoso Wink Chica Paso Morda Antella Adi Para el teso De esos De aquí De Chema En Chucho Treinta En Chonaca En hermosas brindas Mi muñeca En duro calle Con el eco El pequeño Rampi Cuchone Con pepino De los boletos Son Inferes Y su amor Vamoso Doigualito Y quiere Maté La chiquita igual Y mi amor 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 Y linda Y así Mano Martito Rojas Siempre Vamosísimo Droga El niño Pogé Los Intrusos De San Juan Carajo Venganos a plata El Cone Vidas Llavarra De Sal Pan 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 97 Hola soy Viverma y de José Javi de Pomox Pan Alexi Tampino José Gacheta En seco En playas Tromo Y el Pablo Papinas Gonzalo Black Y Pum Fue El famoso Tachor Tomó La bella Pilar Ya se les apagó Sabón Pan Pan 97 La bella Rila Tores Los Dimas Rasa Pera Cuera Y mis Amores Taché 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 Gracias.